¿Qué es la comunidad de Upala? Gracias a Dios poder ayudar a las personas, ya que nosotros no recibimos ningún año, a través de Visión Mundial, ver cómo muchas personas han venido aquí a ayudar con lo que es el empaque, de verdad, y ha sido, bueno, de mucho ánimo, honestamente, de verdad, como que ser una persona que creció aquí, ver cómo las personas dan de su tiempo, ha sido maravilloso y simplemente darle gracias a Dios por eso, por la despreciación de las personas y de verdad, le toca el corazón a uno. Y, bueno, sobre todo animar a las personas a seguir colaborando con el pueblo de Upala, no solo en estos días después de la tragedia, pero a como continúan las semanas y, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a llegar, va a tomarnos a recuperarnos de esta tragedia, pero mostrar esa solidaridad que hemos mostrado antes, invito al pueblo de Costa Rica y a las personas, todas las personas, sin importar su estatus social, de verdad, darnos una mano para salir adelante y así dar esperanza a las personas que todo lo han perdido. Gracias. 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 Gracias.